¡Muchas gracias señores y señores! ¡Vamos! ¡Un primer año que no es como la vez recitada el tonto! ¡El tonto corazón! ¡David Ruh! ¡Y sus negros Miranda! ¡Salex en el tonto! ¡Salex en el tonto! ¡Uyé! ¡Santa Clara, California! ¡Feliz mi amor! ¡Salex en el tonto! ¡Hoy para ti que! ¡Y sus negros Miranda! ¡Salex en el tonto! ¡Hoy para ti que! Y te lo conté amor Estos ojos que te vieron ir Jamás te verán volviendo Soy un mundo corazón Pensando en que se fijaría Sabía que tu amor era imposible Voy a ir allí por ti Una césarosa tan linda Así solo quería cuidarte Así solo quería amarte Solo quería tu felicidad Solo quería tu felicidad Oye Rodríguez ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde fuiste con ella? Hasta Santa Clara, California ¿Y con quién le encontraste? Con un buen de los Sebastián ¿Y qué te dijo tu compa de los Sebastián? Era toda la banda ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé, y tú, sufrirás, y tú, sufrirás, y siempre con tu camino, y yo, de partidarios. Te lo juro que sí, y yo, y yo, de partidarios, 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 ¡Suscríbete al canal!